Abajo las escuelas, identifiquemos las cárceles ¿Cómo va a tirar abajo las escuelas para levantar a las cárceles? A las escuelas no vamos a ir, ahora a las cárceles vamos de esa viola Juro por Dios, por la patria, sobre los santos evangelios que empeñe al fondo de alzada y patriotismo el cargo de presidente de la nación si así no lo hicieres, que Dios, la patria y él me lo demanden La justicia imputó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Realmente Vudú es una gran persona Miren si no vale la pena recibir de tanto en tanto un golpe mediático, alguna crítica si es por esto por lo que luchamos, si es por esto por lo que nos pegan es por esto por lo que nos agravian, es por esto por lo que mienten Vudú procesado por la causa Chicone no podrá salir del país sin autorización de la justicia Va a conducir los destinos de la Argentina, Daniel Ciales Allanamiento a oficinas de Cristina Fernández La medida llega como parte de una investigación sobre el presunto lavado de dinero de la empresa Otesur Pero esto es el 100% mentira Desde el punto de vista mío, no tenga duda que en mediante que se termine el entacho de la basura Esto tiene que ver con el procesamiento de Aníbal Fernández El sistema democrático es lo que hay que sostener Yo no les tengo miedo Que hagan las denuncias que quieran Tengo 600 millones de créditos ¡Gracias! ¡Gracias!